¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, Miss! ¡Bien! ¡Gracias a Dios, Miss! ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Con todas las ganas! ¡Ya es viernes! ¿Ya se dieron cuenta? ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Ya mañana ya descansan! ¡Hola, Miss! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Primero! ¡Primero! ¡Hola, Miss! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Como la cruz ya no parece que la peinan su mamá y se salen de clase. ¡Hola, Miss! ¡Vamos a esperar dos minutos, chicos! ¡Dos minutos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Eso! ¡Andrés Samuel! ¡Buenos días, Miss! ¡Buenos días, Miss! ¡Nico! ¡Montra! ¡Hola! ¡Danielita! ¡Josué Talento! ¡Buenos días, Miss! ¡Buenos días, Miss! ¡Giselle! ¡Camila! ¡Ian! ¡Magalí! ¡Qué bueno! Elian, Cindy, Jimena, Sofía. ¡Presente, Miss! ¡Eso! ¡Muy bien, chicos! ¡Hola, Nicolita! ¡Con todas las ganas! ¡Hola, Christopher! ¡Un gusto estar con ustedes! ¡Hola, Camila Santos! ¡Yo sé que son un grado bien lindo! ¡Un grado que obedece! ¡Hola, Ian! ¡Sí! ¡Y la clase va a ser bien bonita el día de hoy! ¡Ya van a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Imítanme, chicos! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Ya esperamos tres minutos! ¡A ver, chicos! ¡Quiero contarles algo! ¡Algo buenísimo! ¡El día de hoy, viernes! ¡Quiero contarles, mis amores, que una de nuestras compañeras está cumpliendo años, chicos! ¿Saben ustedes quién es? ¿Quién es la compañera del día de hoy? ¿Quién va a comer mucho pastel hoy? ¡A ver si levanta la mano! ¿Quién es? ¡Yo sé qué es! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡A ver si levanta la mano la compañera! ¡Vamos a ver! ¡Sí, Claudia! ¡Eso! ¡Estefani Orozco! ¡Excelente! ¡El día de hoy le vamos a cantar las mañanitas a Estefani porque es su cumpleaños! Y a pesar de estar en la distancia, mi amor, te mandamos un fuerte abrazo. Espero que cumplan estos y muchísimos más. Dime, princesa, ¿cuántos años estás cumpliendo? ¿Cuántos estás cumpliendo? ¿Siete años? ¡Siete años! Bueno, entonces todos les vamos a cantar a la cuenta de tres. Uno, dos, pero todos, ahí me apoyan. Y tres. Café verde y tuyo, café verde y tuyo, café verde y tuyo. Café verde y a Estefani, café verde y tuyo. Ya queremos pastel, ya queremos pastel. Aunque sea, aunque sea así, pero queremos pastel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Llego más tarde por mi pastel, Estefani, por mi pastel pastel. Que te la pasas muy bien, princesa. Cumplas muchísimas más. Un fuerte abrazo a la distancia. Eso, hoy lo de nuestro... Regresé, chicos. Voy a volver a compartir la pantalla, ¿sí? Bueno, aquí ya terminé. Las líneas abiertas. ¿Sí? Ahora vamos a escribir cerradas. Escribimos, miren. Cerradas. Abajo, miren, dejen un espacio y escriben cerradas. Cerradas, con doble R. Si solo que en solo uno nos va a decir cerradas. Y nosotros que deseamos que diga cerradas. Sí, muy bien, primero. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya escribimos cerradas. Ahora vamos a escribir. Vamos a tomar otro crayón. ¿Puede ser el mismo o puede ser otro crayón que les guste? El mismo crayón o puede ser otro. ¿Sí? Y vamos, hola. Y vamos a colocar. Ay, se me vinieron las dos. Vamos a hacer esta figura. Y esta también. Del color de un crayón. El color del crayón puede ser su favorito. O pueden hacerlo de otro color. Por ejemplo, si ustedes colocaron de favorito morado, ahora lo pueden hacer rosado. Si ustedes lo colocaron de verde, ahora los pueden hacer azul con su crayón. ¿Ya visita los dos ejemplos de cerradas? ¡Tamín! Voy con la tercera. El tercer ejemplo de cerradas. ¡Eso! Viene nuestra corona. De los príncipes y las princesas de primero. Recuerden, mis amores. Todo lo que estoy viendo es que lo realicen ustedes. ¡Ya mí! Que lo realicen ustedes. Ustedes trabajan bien lindos. ¿Sí? 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 Muy bien. Ahorita voy a ver una por una, mi amor. Ahorita voy a ver, ¿sí? Aquí, créanme que usted... Giancarlo no rellamó la pantalla, mi amor. Recuerden que se ven muy lindos que ustedes realicen su tarea. Me van a decir, pero es que, mis, no me sale la corona. No me sale... ¡Ya, mis! La derecha. No, mis amores. Poco a poco vamos a ir mejorando todos juntos, ¿sí? ¡Ya, mis! Lo que necesito es que ustedes lo hagan. ¡Mis! ¡Dime! ¡Ya, mis! ¡Muy bien! Solo vamos a esperar un minuto a nuestros compañeros. ¡Sí, ya terminé! ¿También habrán? ¡Excelente, habrán! ¡Muy bien! Ahorita voy a ver... Ahorita les voy a decir que coloquen el cuaderno, ¿sí? Para poder ver a uno por uno. ¡Ya terminé, mis! ¡Ya, también! ¡Ay, quién anda ahí bien ronco! ¡Inacio, ya terminaste! ¡También! ¡Eso! ¡Ya terminé! Vamos a esperar a unos compañeros que veo que todavía están escribiendo. Vamos a esperar, ¿sí? ¡Ya terminé! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien, primero, muy bien. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla y van a colocar ustedes el cuaderno donde estuvieron enfrente de la pantalla para que yo pueda verlo, ¿sí? Y a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Vamos a ver los cuadernos. Jean Carlos, estoy viendo. Andrés Samuel, muy bien. ¿Quién más? Edson. ¡Mire mi cuaderno! ¡Crista! ¡Mi amor, son los! ¡Aquí ya lo miro bien! ¡Eso, Crista! ¡Qué lindo! ¡Yo soy Juli! ¡Nicolita! ¡Estefania! ¡Himena! ¡Sí! ¡Daniel! ¡Inacio! ¡Ian! ¡Magalí! ¡Cindy! ¡Yo! ¡Cuaderno! ¡Eso! ¡Qué lindo estoy viendo, chicos! ¡Sí, yo ya terminé! ¡Muy bien, muy bien! Ahora, mis amores, vamos a dejar el cuaderno de expresión artística a un lado y vamos a ir por el libro de matemáticas. Pero así no llevan tareas. Libro de matemáticas. Libro de matemáticas. Eso, está la niña volando, ¿sí? Está como... Música ¡Nuestra! ¡Dime! ¡Volga la hoja! ¡Volga la hoja! ¡Volga la hoja! ¡Volga la hoja! ¡Mande! ¡Ya, mis! ¡Eso! Estamos en la página 68, 6, 8, 6, 8. ¡Mis! ¡Dime! ¡Mis! ¡Dime! ¿Me puede ponerla en donde estábamos? En la otra, mi amor, voy a regresar un minuto, pero si no lograste pasar todo tu cuaderno, puedes ver el video después, ¿sí? Revolta, vamos a trabajar el libro. En la página 68. ¡Qué pilas los chicos de primero, qué pilas! Ustedes digan, vamos, sí se puede. Miren pues, página 68. ¿Quién es que tengo que estar ahí? Ok, ¿estamos? Mi sesenta. Y me dijo, colócame, ahorita les voy a mostrar yo aquí. La página 68 es esta, ¿ve dónde hay dos vaquitas? Miren, aquí está el número, 68. Aquí está, miren. Ahí está. Es donde están las vaquitas. ¿Sí? Y vamos a preparar, chicos, el color verde en crayón. Preparen el crayón color verde. Háganlo así con su mano para saber que ya tienen el color verde. color verde, mueva su crayón color verde. Crayón, no marcador. Mueva su crayón color verde. Eso, verde, chicos. Puede ser verde claro, puede ser verde oscuro, pero verde. Bueno. Miren pues, chicos. En la primera serie, acá miren donde están unas figuras. Vamos a ver si se logra ver. Acá miren. ¿Ya vieron eso? ¿Ya vieron esas figuras? ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren, chicos. Vamos a pintar de verde las líneas que sean abiertas. Recuerden que las abiertas no están completamente cerradas. Solo tienen un espacio. Ahora coloreen las líneas que son abiertas de color verde. ¿Sí? De color verde. Pintamos las líneas que no están completas de color verde. Yo veo, yo veo, yo veo, yo veo. Yo veo tres verdes. Recuerden que las abiertas no están cerradas. ¿Sí? No están completas. Esas son las abiertas. ¿Ya colorearon, chicos? Si ustedes ya colorearon las líneas abiertas color verde, ahora preparen el crayón color azul. Azul. Preparen el color azul. Y pintan de azul las líneas que son cerradas. Pintan de azul las líneas que son cerradas. Pintan de azul las líneas que son cerradas. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, yo no he terminado. Ah, muy bien. Aquí te vamos a esperar. Estás haciendo lo del libro, ¿verdad? Lo del libro. Ah, muy bien. Sí, lo de matemáticas. Terminamos. No, recuerden que pintamos de verde las líneas de color. No, perdón. Pintamos de verde las líneas abiertas. Ya te lo he terminado. Muy bien, mi amor. Y de azul las líneas cerradas. Bien pintaditos sin salirse de la línea. Bien bonito como trabajan ustedes, ¿sí? Muy bien, mi amor. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ya vamos a continuar, mi amor. Solo vamos a esperar unos minutos. Ya terminaste, Dan. Solo vamos a esperar unos minutos, chico. ¿Alguien tenía por ahí encendido su micrófono? Miss. ¿Sí? ¿Este qué página es? La página 68. Seis, ocho. Gracias. Ya hicieron la primera serie de colorear de color verde las líneas que son abiertas. Y de color azul las líneas que son cerradas. Ya terminé. Muy bien. Escucha. Créeme que no se escucha, mamón. Ahora vamos al ejercicio que está aquí abajo. Miren este ejercicio. ¿Ya vieron este ejercicio? Nos vamos a ubicar en la primera, que parece una nube. ¿Sí? Y no he terminado. Ah, ok. Vamos a esperar un minuto, mi amor. Ahora estamos, chicos, acá donde está la nube. Regreso, mis amores. Abajo tenemos la silueta de tres hojitas, ¿sí? Que son con la orilla color celeste. Y en la primera hojita dice, ¿estas líneas son rectas? ¿Sí o no? ¿Son rectas? No, no son rectas. Ah, la línea es cerrada. ¿Este dibujo de la nube es cerrada? Sí, entonces marcamos, miren, un chequecito. Ay, a ver, aquí está. Un chequecito en donde dice cerrada. Ahora sí me escucha, doctor Christopher. No te escuché, mi amor. Sí, marcamos un chequecito en donde dice cerrada. Y ahora dice curvas. ¿Será que esta nube tiene curvas? Sí, tiene. Entonces marcamos otro chequecito en donde dice curvas. Escucha. Sí. ¿Sí? Sí. 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 Mira, mi amor, tú estás en la página 68. Ya hicimos el ejercicio de arriba. De igual manera, recuerden que el video queda grabado, chicos. Ustedes no se preocupen. Luego de haber hecho el ejercicio de aquí arriba, nos vamos aquí, ven, a donde parece nube. Parece una nube. Este, miren, aquí tenemos tres opciones para ver cómo son estas líneas. La primera dice recta, pero no la marcamos porque las líneas no son rectas. La otra dice cerrada y sí la marcamos porque la línea, porque la figura es cerrada. Luego dice curva y también la encerramos porque es una figura que va así, ¿ves? Curva, como cuando hicimos la sola, ¿verdad? Ahora vamos con la segunda. Miren, esta es la segunda. La que parece llano, ¿ves? Está de color verde. ¿Ya la vieron? Ahora vamos a estas tres opciones otra vez. ¿Es recta? Sí, marcamos que es recta. Las líneas son rectas, no se quiebran o no están así. ¿Es una línea abierta? Sí, muy bien, es una línea abierta porque no se cierra, miren, no se cierra. Aquí se mira mejor, ahí está. Y por último dice que sí es curva, pero no, no es una línea curva. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Nico, levantaste la mano, permíteme, mi amor, ahorita te escucho. Dime, Nico, enciende tu micrófono y luego escucho a Magalí. Dime, Nico. ¿Cómo? Voy a ir al baño. Claro que puedes ir al baño, ya va a terminar la clase, mi amor. Luego solo terminas estas dos, mira, estas dos, ¿sí? Magalí, mi amor, enciende tu micrófono, cuéntame. Mis, fíjese de que, ¿cuál es la número dos? ¿Es curva o recta? La número dos es recta, mi amor. Ok, gracias, mis. Ya sabes, la número, la número tres, miren, miren esta figura número tres. ¿Ya vieron la número tres? Terminé. ¿Ya terminaste? Eso. Christopher, levantaste la mano. Dime, campeón. Liz, ahora sí me escucho. Venga, yo, pues. ¿Qué manda? Liz. Sí, ya me escucha. Mi amor, no te escucho. Muy bien, chicos, los veo el día lunes y espero la página 68, ¿sí? Adiós, los quiero mucho. Adiós, que te la pases súper bien, princesa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!